Paterna inicia el montaje del cohetódromo, donde como cada año se dispararán más de 5.000 artefactos explosivos y será el lugar donde los jóvenes coheteros aprenderán a convertirse en futuros tiradores. El pasado sábado más de 700 personas participaron en la invasión zombie de Paterna, un juego de supervivencia donde los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades para escapar de la horda de zombis. Paterna firma el contrato de las Fallas Municipales 2018, siendo la VazPaya el monumento principal de la localidad. El juez envía prisión provisional al parricida de Paterna, de 35 años, que acabó con la vida de sus padres con una escopeta de caza en el domicilio de la localidad. Si todavía no te suscribiste al canal que te cuenta todo de Paterna, hazlo porque venimos cargados de novedades.